Este es un 2006 Porsche Cayenne. Las características incluyen asientos con ajuste eléctrico de 12 vías, un asiento trasero plejable y divisible, bolsas de aire laterales de cortina, neumáticos de alto rendimiento, rejilla para equipaje, control de estabilidad, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica y este vehículo tiene menos de 60,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.